si ya te has decidido a entrar al mundo audiovisual en youtube y facebook debo revelarte que no solo basta con la buena intención si quieres que tu contenido quede al más alto nivel necesitas equipos precisamente a ese nivel y es ahí donde entra resorte media llámanos o escríbenos al 829-741-3061 te repito 829-741-3061 es el teléfono de resorte media escríbenos y nos ponemos de acuerdo para hacer posible que tu sueño audiovisual quede como realidad al más alto nivel la gente no entiende eso no hay forma en la cual el dominicano comprenda eso y es lamentable porque fomenta el populismo que nada aporta no solo al debate político sino también a la gobernabilidad muchos pensaron que las diferencias de jacobo majluta y el doctor jose francisco peña gómez eran insalvables y sin embargo terminaron de acuerdo o digamos hicieron mancuerna en un punto determinado en la parte final de ambas carreras políticas también se pensaba lo mismo durante décadas del profesor juan bosch y el doctor joaquín balaguer y ya saben ustedes lo que terminó ocurriendo en el año 2000 hipólito mejía se entendió con leonel fernández para hacer posible que danilo medina no llegara a ser presidente pero eso no lo digo yo eso lo dice el mismo danilo sin embargo en el 2012 se vuelve a repetir el asunto según dice el mismo danilo porque acusa a leonel de entenderse en un pacto con hipólito mejía para impedir una vez más que él llegase a ser presidente hasta que hipólito dijo aquella frase de que si él llegaba a la presidencia leonel y félix bautista iban tras las rejas todo eso dicho por el mismo danilo medina sin embargo luego vimos cómo hipólito hizo su pacto con quién o con el presidente medina aquí viene todo esto a que los pactos en república dominicana incluso cuando vienen de frentes adversos entran en el terreno de lo posible y lo probable y esto lo señalo porque julito jacín en una entrevista que se dio a impolíticamente correcto dijo reveló afirmó que el pacto ahora era entre danilo y luis abinader no entre leonel y luis un pacto que tiene como punto de partida la reforma constitucional aunque luis abinader se lo negó de manera categórica a sergio carlos a un punto de que dijo que eso era un disparate pero la parte inicial del pacto que era la que se había revelado y que distintos colegas habían tocado y analizado tenía que ver con esa reforma a cambio lo que iba a ganar danilo medina era que quedaría rehabilitado pero hay un punto de esto que no se ha mencionado mucho y es que rehabilitar a danilo medina no sólo tiene el efecto favorable para luis abinader de que divide a la oposición entre leonel y danilo sino que divide internamente al pld porque dudamos nosotros conociendo la naturaleza humana que abel martínez y francisco domínguez brito se sumen a una campaña electoral que pretenda llevar a danilo medina de vuelta a la presidencia del país así que luis abinader con esa jugada estaría matando dos pájaros de un solo tiro y cuando llegamos a ese punto es cuando más nos convencemos de que al ser tanta la ganancia política que tendría luis abinader con esto no le habría más remedio más remedio en buenos términos que darle para allá a una reforma constitucional que él quiere e importándole un bledo que quede rehabilitado danilo medina porque la división sería tal que hacia afuera no habría reconciliación con leonel y el partido quedaría golpeado quedaría resentido pero el punto que reveló pulito jacín y que a decir verdad era algo totalmente insospechado es que ese pacto tendría también como un acuerdo ulterior o más complejo que danilo medina apoyaría en la verdad a luis abinader y no a la fuerza del pueblo si el pld queda en tercer lugar todo con tal de impedir que leonel fernández llegue al poder pero en esa misma línea y viendo lo más increíble pero caramba la lengua todo lo aguanta en esa misma línea si se da un hipotético pero muy difícil caso en el cual es el prm o el presidente abinader el que quede en tercer lugar entonces apoyaría a danilo medina pero esto último si luis abinader llegó a ese nivel él se comprometió pensando que ese escenario nunca se iba a dar y que el escenario más posible entre tantos sería uno en el cual el pld quede en tercer lugar y leonel fernández en segundo así pues nada que perder si él se compromete a apoyar a danilo medina en un escenario que en verdad él no cree o no espera que pase esto está en total contraposición con lo que dijo charly mariotti casualmente en el programa revisa 110 que dirige julito jacín en donde dijo que si el pld quedaba en un tercer lugar la alianza natural sería con la fuerza del pueblo y nosotros decíamos que esa era una forma de manipular y comprometer en la distancia y en el tiempo la intención de voto de la fuerza del pueblo sentando el precedente de que si el pld quedase en tercero los apoyaría a ellos pero charly mariotti en su foro interno asume que ese escenario nunca se daría pero lo que no se pensó es que aquello no era más que una cortina de humo porque el acuerdo real en esta ocasión era entre danilo y luis abinader para cerrarle el paso a leonel fernández sin embargo hay un punto en el cual tal vez el expresidente pudiese salir debajo de la patana así que acompáñame a a ver cómo justo ahora imaginemos a un luis abinader seriamente deteriorado en su gestión de gobierno esto por el hecho de que los conflictos internacionales comprometen la economía dominicana y lamentablemente la gente no asume la gente no 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 comprende cómo el precio de un bien básico en nuestro país se puede ver afectado por un conflicto externo a pesar de que en efecto nuestro país es rico en fertilidad pero la realidad es que hay muchos insumos que se requieren para llevar un producto terminado a la mesa que son importados que no se producen en república dominicana y es esa variable la que termina afectando el costo hacia arriba de la llamada canasta la gente no entiende eso no hay forma en la cual el dominicano comprenda eso y es lamentable porque fomenta el populismo que nada aporta no sólo al debate político sino también a la gobernabilidad pero imaginemos por otro lado a un danilo medina que no logra reponerse de los escándalos de corrupción que le salpican son estas las dos figuras que se entienden de cara al 2024 es posible acaso que los malestares de imagen que pesan sobre ambos sean más poderosos que el acuerdo que ellos dos logren tener claro que sí señores imaginemos un prm del cual la sociedad se ha desencantado imaginemos a un pelede cuyo candidato es danilo medina cuál es o cuál pudiera ser en ese contexto la opción de poder menos mala el expresidente leonel fernández y es así como este señor pudiese alzarse con el santo y con la limosna y pudiese tener la oportunidad de cerrar su ciclo histórico un ciclo que en verdad estoy convencido que se cerró en el año 2012 leonel fernández debería estar ahora enseñando a su hijo cómo llegar al poder entendiendo uno que a pesar de que sea su hijo aportará algo diferente en el ejercicio del manejo de la cosa pública tener a un leonel fernández compitiendo contra un luis abinader afectado por su paso por el poder y del otro lado a un danilo medina con tantos escándalos de corrupción a pesar de que ambos tengan un acuerdo pudiera ser una garantía para que este señor vuelva al poder o quién sabe si en el 2024 se da la sorpresa que nosotros tanto hemos pronosticado en todo caso no dejo de sorprenderme por la posibilidad de que luis abinader haya entrado en entendimiento con danilo medina la impresión que me queda es que basta que tú hayas hecho un acuerdo con leonel para que luego danilo se interese en hacer acomode lugar un acuerdo contigo el agarra 4 de lotedón sigue premiando a la madre dominicana este y todos los domingos de mayo así que ya sabes cuando juegues tú agarra 4 de lotedón fíjate en el código que sale al final de cada boleto porque con él todos los domingos podrás estar participando madre dominicana para ganar un millón de pesos ya lo sabes suerte con el agarra 4 de lotedón madre nos encanta lo que hacemos más proyectos vienen en camino y si a ti te gusta la idea de que impolíticamente correcto y resorte media se expandan hemos habilitado nuestro patreón entra por aquí al link que ves en pantalla ahora mismo entras directo a www.patreon.com backslash impolíticamente y haz tu aporte con lo que quieras y cuando puedas muy pronto estaremos haciendo contenidos exclusivos para para las personas que nos aportan en patreón y también para las personas que adquieren las membresías del canal de youtube con estos recursos nosotros podemos contratar más gente más equipos y pues avanzar en el proceso para sacar al aire nuevos proyectos por eso estamos muy agradecidos con toda la gente que decida apoyarnos gracias de antemano energía eléctrica al precio más competitivo del mercado y durante toda la vida una sola inversión una gran solución con ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que contactes con los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata por eso farmacia medicar gbc es la farmacia de nosotros los dominicanos y y y y y y y y